que tal bienvenidos a estos tutoriales de adobe illustrator hoy vamos a trabajar con un concepto nuevo que los que han manejado photoshop deben estar muy familiarizados vamos a utilizar el concepto de capas si como les menciono en photoshop si no sabes lo que son las capas pues es una es un punto muy pero muy básico que ahorita se los voy a explicar de alguna manera para que podamos trabajar sobre él correcto bueno para eso voy a hacer un archivo nuevo si y voy a hacer nada más una pequeña comparación voy a hacer aquí unos tres objetos tres y voy a hacer aquí otros tres objetos de diferente forma nada más para que ustedes chequen el dato de acuerdo voy a poner este y voy a poner una estrella de acuerdo supongamos esos tres objetos de acuerdo porque a cada uno le voy a dar un color y les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo a este le voy a poner color rojo a este le voy a poner el mismo color a este y a este a este voy a ponerle color azul y a la estrella le voy a poner un color amarillo de acuerdo muy bien qué es lo que estoy haciendo con esto yo quiero que entiendan aquí nada más una pequeña analogía las capas piensen que cada una de estas son nuestras capas vistas en un plano digamos transversal de acuerdo aquí lo estamos viendo nuestras capas desde arriba aquí estamos viendo nuestras capas como si estuviésemos viendo a través de acuerdo que quiero decir que esta capa roja pero este en que sí que es el rectángulo que está abajo esta capa azul es el círculo que está aquí en esta parte y esta capa amarilla viene siendo lo que es la estrella de acuerdo generalmente esto se entiende muy bien cuando estamos pensando en acetatos si ustedes tienen acetatos uno encima de otro dependiendo el que tengan arriba de acuerdo es el que se va a manifestar primero si en un momento dado yo mantengo este hacia adelante para ir al frente esto que quiere decir que yo lo que hice fue hacer esto de acuerdo mi capa que estaba hasta el fondo la traje aquí adelante y por ende lo que estoy haciendo es tapar lo que tengo yo atrás de acuerdo ahora bien en este caso ahí te voy a borrar esto de aquí y les voy a mostrar una ventana que es la ventana capas de acuerdo aquí tengo yo mi ventana de capas la voy a arrastrar de este lado ok y en esta pues como no he definido capas tengo una principal en la cual tengo tres objetos de acuerdo como ya les había yo mencionado estos de aquí son mis tres objetos y están ordenados de tal manera a como yo los puse ok si en un momento dado yo traigo este al frente este pasa aquí arriba de acuerdo aquí en un momento estamos viendo como lo que es el orden influye en lo que es nuestra composición ok entonces muchas veces trabajamos con varias composiciones que tienen que ver con capas que tienen que ver con el orden de las capas ok y como les menciono en photoshop esto es básico y en illustrator también tiene un punto muy básico que tiene que ver con el orden ahora bien supongamos que yo en un momento dado yo quiero hacer diferentes capas para este pequeña composición como hacemos esto yo puedo crear nuevas capas desde aquí crear una nueva capa voy a crear dos capas más y estas capas les voy a poner un nombre yo le puedo dar doble clic aquí y esta puede ser mi capa rectángulo ok esta va a ser mi capa círculo 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 vamos a dejarlo y mi capa estrella disculpen si no sale la O mi teclado anda un poco dañado muy bien entonces para que en un momento dado lo tengamos ordenado yo puedo mover de aquí para acá como hacemos esto aquí tenemos esta esta pequeño icono que nos sirve para identificar quien está seleccionado si yo le doy aquí voy a seleccionar este de de acuerdo y yo puedo mover esto si yo doy clic y arrastro si se fijan llega a aparecer un pequeño cuadro cuando yo arrastro esto queda ese de este lado ahora quiero que noten una pequeña diferencia cuando estábamos trabajando en esta capa todos nuestros manejadores eran de color azul ok si yo selecciono este objeto si se fijan los manejadores son de color azul en cambio ahora que yo ya pasé este objeto a esta capa de círculo mi manejador es rojo ok y yo voy a hacer lo mismo también con mi capa estrella selecciono aquí arrastro y lo dejo acá ahora bien a mi parecer el color verde que ya me lo puso automático no me ayuda mucho porque se puede confundir en un momento dado yo le puedo dar doble clic perdón me doy en opciones para estrella y aquí puedo cambiar el color este color yo lo puedo cambiar por ejemplo por un negro cuando le doy esto ya se vuelve mis manejadores en color negro ok ahora bien no solo tengo esas opciones puedo en un momento dado manejarlo como plantilla bloquear mostrar imprimir previsualizar dependiendo de lo que ustedes quieran manejarlo de acuerdo entonces todo esto nos sirve en un momento dado para trabajar con lo que son las capas aquí pues yo tengo pues estas capas de aquí y puedo entonces ordenarlas o ocultarlas por ejemplo ya no tengo que estar poniendo aquí botón derecho yo puedo mover mi círculo a la parte de atrás la arrastro y ya queda atrás ok en un momento dado ya no quiero ver mi círculo le doy aquí al ojo y lo activa y lo desactiva la visibilidad no ha desaparecido no lo hemos borrado simplemente estamos ocultándolo para ver como quedaría ok y ustedes pueden seguir jugando con esto ahora bien yo esto se los recomiendo porque por ejemplo yo puedo tener un archivo de este tipo voy a ver mi ventana de capas si y aquí solo tengo una sola capa un solo layer donde tengo todos estos si y es un un desastre porque no tengo nada pero nada ordenado y entonces aquí podría yo crear nuevas capas donde podría yo manejar por ejemplo logos puedo manejar títulos puedo manejar imágenes imágenes puedo manejar backgrounds o o fondos si y así ordenarlo entonces por ejemplo este grupo de acá que son a ver podríamos ver cuál es esto de aquí es esta parte la podríamos poner una que sea imagen si y vamos a componerla de esta manera entonces yo puedo agarrar esta parte y ponerla aquí ok esto ya lo dejé en esta de acá esta parte de aquí ok esto puede ser mi parte de texto voy a poner una parte que sea txt y aquí voy a poner todos mis elementos de texto ok lo voy a poner acá este de aquí estos son logos un momento dado voy a ponerlo aquí en logs este de aquí podemos comparar este es otro texto vamos a dejar en la capa txt ok este grupo de aquí es otro logo ok vamos a dejarlo en esta parte esta parte que es el archivo enlazado no ubico cual es creo que es esta imagen de acá si no me equivoco si este vamos a ponerlo en imagen este que es de blu-ray vamos a ponerlo en logos este de acá es más texto si este de aquí es otro texto este de acá es más texto otro texto casi todos los de acá son puro texto pero ahorita les voy a mostrar la funcionalidad que puede tener en que le estamos moviendo este tipo de cosas ok este trazado es parte de mi background entonces vamos a ponerlo aquí en background este otro trazado es otro background y esta imagen es parte de la imagen de aquí ok y estas guías vamos a dejarlas de otra manera ok este es otro trazado vamos a ponerlo en background ok este está ok y background ok ya está ok entonces supongamos ustedes están trabajando con su cliente y en un momento dado te dicen no pues este quita toda la imagen ok ya que lo tengo aquí ordenado yo puedo hacer esto borro si y yo le quité la imagen de acá ok en un momento dado te pueden decir no sabes que no me gusta el fondo ok estás seguro porque yo lo puedo quitar un momento para que ustedes vean así se vería ah ok correcto muy bien y por ejemplo los logos aquí yo lo tengo mal ordenado vamos a ponerlo hasta arriba ahí está y vamos a dejarlo hasta arriba puede quedar más abajo ok los logos van a quedar acá y este hasta arriba de texto vale entonces ustedes pueden decir no pues sabes que quítame los logos ok voy a quitar los logos así se vería no quítame el fondo pues quito el background ok esto es lo que tengo si las imágenes y así entonces en un momento dado ustedes pueden trabajar por capas todos los grupos que en un momento dado tengan en común pueden organizar hacer un trabajo más organizado y por ejemplo cuando ustedes reciban un trabajo que lo tienen así en diferentes grupos traten de organizarlo por layers o por capas porque les va a ayudar a organizarse más a tener más control y en un momento dado pueden tener lo que es el orden para estar moviendo desde acá y no estar utilizando botón derecho para estar echándolo para atrás y pues es un poco más fácil manejarlo desde nuestra ventana de capas ok es todo en el tutorial de hoy espero seguirles ayudando con esto voy a seguir resolviendo sus dudas nos vemos a la siguiente chau chau